Hola, soy Alejandro Nones. Aquí estamos en la Ciudad de México haciendo esta serie maravillosa que se llama Pacto de Sangre para VIX. ¿Me está respirando? Esta es una historia que va de cuatro amigos, mejores amigos de toda la vida. Benjamín es un personaje, es el apoyo, es el centro, esta hermandad de estos cuatro. Y hay un accidente y le cambia la vida a estos cuatro personajes. ¿No te vamos a decir nada? ¿Quién nos va a creer que esto fue un accidente? Nadie. Bárbara de Regil es una gran actriz. Estoy sumamente impresionado de lo que ha hecho, de lo que hizo con este personaje, con esta pareja. Y lo único que tengo para decir es cosas maravillosas. Es la mejor compañera que he tenido. Así que llevaron una putita a la despedida de soltero. ¿Te la tiraste? Es una situación horrible. Porque no son malos tipos, porque la situación hace que tengan que ir un poco en contra de lo que son. Yo jugué mucho a pensar cómo viviría yo una situación como esa. Y la única conclusión a la que llegas es, mejor no juego a esto, mejor no lo pienso. ¿No? ¡Gracias! ¡Gracias!